Eso es lo que estamos viviendo. No me gusta poner de él, nunca me gusta. Los que me conocen de cerca saben, pero creo que vale la pena en esta ocasión. Desde noviembre, primero hicieron todo un relato de que tú eras corruptos, ¿no? Aprovechando un caso de corrupción transnacional como el de Odebrecht, donde no pudiera haber ocurrido si no hubiese paraíso fiscal, pero eso ya no se habla, un caso de corrupción que fue en refinería que nosotros no lo resolvimos. Todos éramos corruptos y todo era corrupto. Como no pueden enrollar las carreteras, llevárselas hidroeléctricas, destruir las escuelas, esto era un sobrepreso. Y creo que 25 mil millones de dólares se habían perdido en corrupción. No sé si habían escuchado eso, ¿no? Bueno, suponiendo que haya 10, 10 mil corruptos, eso es 20 millones por corrupto. ¿Dónde está esa plata? Se acaban de decir, vamos a la ruta del dinero. O sea, primero tal, echar un nuevo ventilador, le vamos a buscar la plata. Cuando el primer paso es saber quién tiene la plata para decir que alguien es corrupto, ustedes me dan mentiras, caen por su propio peso. Pregúntenle a ustedes, a sus familiares, si hay la corrupción generalizada que existía ante el registro civil, policía, telefónica, de todos lados. Eso se ha terminado. Pero queda la corrupción nacional que enfrenta a todos los gobiernos del planeta. Pero además, pregúntenle, ¿dónde estábamos ellos? 10 años en el gobierno. Si ha habido corrupción generalizada, ¿qué son? ¿Idiotas o cómplices? Si no digan, no hay que estar mintiendo. Pero todos los días hemos tenido esa guerra sucia. También, el mal manejo económico, dándole a la policía una verdad, una razón que nunca la han tenido. Y el malzo, dejamos al país creciendo. Estos ineptos humanos no han hecho absolutamente nada. Hoy hay graves problemas económicos en el país. Un petróleo que hace 80 dólares. El presupuesto era de 42 dólares. No hay necesidad de estar en 42 dólares. Y tenemos graves problemas. Un precio de casi el doble. En el 2016 comencé con 20 dólares en el petróleo. Y tuvimos un terremoto de 8 en la escala de esta casa. Eso es lo que tuvimos que enfrentar. Esos son verdaderos problemas. Le dijeron que todo estaba mal hecho. Se hicieron estas obras con sobreprecio. ¿Dónde está? Nunca he enseñado una lista. Y eso posiciona la presencia. Pero ahora, en el lobo, en la persecución. Tenemos un contralor, un instrumento de persecución. Verdadero del impuesto. Farsante. Pregunta, ¿qué está? ¿Cuánto? ¿En la auditoría tienes tú, Pabé? Yo 32. 32, pero toda la bancada sumamos como... Héctor Rodríguez, gerente de Hacha, tiene más de 80. Y es que es así. Se ponía la grosa, al día siguiente se llamaba... ...de la ciudad de Omar. Hoy se robó una grosa de 15 años. Sí, la he citado, pues, en política. Los corruptos son ellos, compañeros. Amados. Nosotros utilizamos esas prácticas. Tenemos un control para perseguir. Y ahora están aplicando el llamado Lofed. Lo que le hicieron a Lula, a Cristina, a Jorge. Ahí está preso. Vienen detrás de mí. Te insisto, no me gusta, pero una cosa es contar el Lofed. Otra cosa es vivirlo. De novia, cuando este señor demente, porque algo le falla, es patológico, lo le di morena, dijo al Perú que quería verme preso. He tenido seis o siete procesos finales y al Capón. Me acusaron de preventas petroleras a China mal hechas. Cuando yo aprobé una preventa en el 2010, no están mal hechas. Me acusaron de mala negociación en el campo sin. ¿Qué tiene que ver el presidente con el campo sin? No es que me haya presado la demanda de una carta, como que si el presidente lee todas las cartas. Me acusaron de financiamiento a la FARC. Me acusaron de crimen organizado. Me acusaron de sobreendeudamiento. Por decir que se mira la deuda, la ley que nosotros mismos hicimos, límite del 40%, la correa manual del Fondo Monetario. Si uno está de acuerdo, qué pena. Es una cuestión de opinión. Y sabemos eso. Es mi profesión. Pero no, no solo que tiene que imponer su opinión, sino que por estar en desacuerdo es penal y tiene que juiciar. Y por último, como le fracasó todo la corrupción, que tienen que ver dónde está la plata, ahora somos secuestradores. Y verán que viene toda una campaña de posicionamiento del gobierno represor. ¿Y a quién? Ya sabemos que están preparando eso. Desde la interés y con respaldo mundial. Hay agencias internacionales, la derecha regional es una estrategia a nivel regional que lo fue judiciado de la política. Lo que se está haciendo en este momento fue que suave de la política. Resulta que en 2002 aparentemente han tratado de se afectar a un tipo de vicios, un juicio de la justicia ecuatoriana, irregular en Colombia, que amenazaba, insultaba, se metía con las familias por red social. Venía a 10.000 enemigos. Él tiene sus derechos. Así sea un delincuente. ¿Por qué rayos tiene que ser presidente de la República? ¿Por qué? No. Entonces resulta que hay un exceso policial y el culpable es presidente de la República. Gente, no se imagina cuántas barbaridades han existido en este caso. ¿Me han vinculado el día de ayer? ¿O acá el día de ayer fue? El día de ayer. El día de ayer los fiscales, con pruebas como por ejemplo, que mandó por ser presidente en el 2012, que uno de los policías involucrados informan de eso a la presidencia, como si me pongan a leer todas las cartas. Aquí vamos a ver. Gracias.